muy buenas a todos amigos y amigas soy bitterjuice bienvenidos a humankind qué tal estáis hoy espero que muy bien hoy vamos a vamos a avanzar ya en nuestra partida hacia las hostilidades como habíamos predicho y nada lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a meter a la gente en el agua y para adelante llevamos todos para adelante nuestros barcos que estaban en la estatua de libertad y vamos a ver qué tiene esto aquí tenemos un poco apoyo bélico similar y yo tengo más apoyo bélico que tú los días que habíamos a por aztecas no que son el plato que el plato fuerte pero antes me gustaría dejar alguna ciudad de por aquí produciendo o cuánta pasta tenemos no va a dar para que tenemos algunos ejércitos que están súper obsoletos pero este ejercito por ejemplo aquí no hace nada de momento así que vamos a llevarlo por aquí y este que está aquí el de roben tampoco hace nada así que vamos a llevarlo a esta zona vamos movilizando todos nuestros ejércitos este que está en babilón lo vamos a meter en kerma y no sé si había otro más eran estos abonestos que se ven a la kerma también de momento que se vaya movilizando para allá todos nuestros efectivos creo que no hay más en el en este mundo en el viejo mundo no hay más en el nuevo poder pero en el viejo no esto que están viniendo si todos mola subirlos porque por cinco vuelos 5.000 de 5.000 5.000 los tiempos que van a otra a otro a que van a acabar a rifles pues la cosa está jorobá porque no tengo 25 mil por si tengo 25 me podía subir todo este pero no todos el ojito e vamos a mil sería bastante cada unidad 5.000 de bastantes eran cinco turnos si bien nos pillan en braga pues lo podemos pasar muy mal es bueno venga vamos a seguir movilizando nos vamos a declarar la guerra así de la manera pero menos menos malas y nos vamos a intentar entrar con una crisis voy a retirar la exigencia y si retiro de crear la guerra puedo no vale 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 ok ok vamos a ver cómo va porque ellos tienen un buen territorio y vamos a hacer otra cosa que no había pensado vamos a movilizar y vamos a movilizar a la gente por aquí estos y estos cuatro que no van mal y vamos a empezar a hacer unidades en parís por lo que pueda pasar a ver qué podemos hacer podemos hacer uno dos tres cuatro cuatro partisanos de estos y en marsella a cuando acabes hostia cuando acabes todo lo que tienes que hacer no sé si entrarán por aquí y que estaba esto tan clava también pues vamos a hacer alguno alguna unidad más aquí hostia pero es que tardan hasta lo que no está escrito uno dos tres y cuatro y aquí en parís en vez de hacer cuatro partidas no vamos a hacer dos y dos metralletas no metralletas como hay dos y yo creo que ya vale que tenemos para investigar nos venimos aquí bueno yo creo que esto distrito financiero no nos da mucho pero bueno y este que nos da planta depuradora se nos damos una estabilidad pop 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 haciendo en todas las ciudades misil de crucero si lo de misiles y estación espacial corbeta furtiva es nuestra y esto es satélite geosíncrono cosas que no entiendo macho vete por aquí y luego por aquí y luego por aquí sí que te pasa así exceso comercio de lujo sí qué pasa que el ámbar lo pillan ellos a ver ámbar es que yo lo tengo y queda ámbar son los ingleses los que se benefician y tú que haces por aquí camellitos de 38 a ver cómo va yo a ver cómo está lo zulo es hostia es tan guay sé están a tope madre mía ya suenan a unidades modernas yo no sé si esto los barcos por aquí para limpiar un poco pero los que tienen que llegar a costa son estos venga a ver qué tiene vamos a reírnos un rato a ver cómo nos folla mira que de distritos financieros tiene cabrón iban a financiarse la vida ee llegamos con caballeros no no podemos subir todavía ni por aquí vete tú por ahí y tú entras por aquí ahora esto colmo esto colmo tiene buena producción pero le va a costar un cojón y medio producir no me lo puedo creer o sea que produce más rápido que la chancha clasa no me lo puedo creer pues tío produce un par de marines aquí y un cañón no va a bajar la pasta más deprisa y luego seguimos haciendo ya distritos dónde estaría bien este distrito no me dice nada no me dice nada podríamos hacernos pues acaso viene a atacarnos una fortaleza una vez y otras aquí abajo de aquí hasta fortalezas y que se vayan los los guerreros para allá el momento quedaos ahí los que vayáis produciendo y el elefante andar mucha gente tiene que andar a ver vosotros que podéis hacer a vosotros sólo podréis bordear la costa entiendo quién más nos queda estos que se quedan aquí se podían me podrían venir por aquí abajo podría venir por aquí abajo pero bueno atacar la ciudad le va a costar más tratado de libre comercio perfecto no está este es el centro administrativo no desembarcamos por aquí pero que hace metido en el agua tío la madre que me parió que es esto y luz de guerreros y tú por aquí el desembarco relaciones de tracción desencadenada la reciente construcción de central de energía nuclear en kerma en orgullecido enormemente a la población sin embargo un ingeniero veterano del proyecto ha resultado ser un bocazas e insiste en que la planta adolece de fallos muy graves y se debe cerrar mientras se lleva a cabo un extenso mantenimiento otros ingenieros echan por ti a sus argumentos y lo acusan de querer llamar la atención como te encargarás de este asunto pues esto es chernóbil no pagar me va a llevar para allá de eso ir pues nada pagamos no saque que tenemos otros chernóbil kerma que arma puedes seguir produciendo unidades militares 1 2 3 4 el tanque ya va a ser mucho y tú ahí y tú bordea la costa de lo que ves así es por ahí alguien que pueda venir a atacar a esta zona creo que ya está perfecto vamos a ver y para caber aquí que hay barrios y residenciales estoy a científico ya tenemos las tres tres para estos me opresiona mi pueblo renunciar no quiero tengo a tope y a ti que te pasa no te pasa nada pues nada déjame guerrear que quiero ver cómo se han construido el chiquito los los zules a ver estos están ahí ya saqueando vosotros estáis metido en el agua como jiquipollas no pueden hacer una cerrona eh tenemos de grada también la guerra este no porque como su asallo estáis en guerra con los ingleses uy que bien hostia pues puedo aprovechar para robarle esto tendrá gente hostia posición guerra con los ingleses les puedo putear por aquí abajo a lo que lo pienso a ver que tienen ahí que hace a coño que se lo moví una unidad londonia a ver que tienen londonia kerma que no quiero no quiero subir los tíos no quiero subir los de momento porque es que me van a gastar un pastizales ¿eh? a ver quién quién es el que ha salido nuevo vosotros no venga pues si quedaos ahí que nos falta por mover estos que se van a quedar aquí pero bueno yo no sé lo que hay ahí tú descansar ahí vosotros descansar aquí ¿qué os queda para sacar vueltos los dos dos turnos? y tú te has movido ya sí puta mierda no se ve nada los ingleses se han mantenido tú a descansar joder qué lío eh de verdad a ver aquí vamos a avanzar ahí que vemos no tiene nada en este distrito por lo que veo jajaja sale corriendo ocho partizanos hostia si son fuertes ¿eh? no me jodas ¿tú crees que un asalto varía así? vamos a atacar pero fíjame sí pero no me puedo creer que a ver cañón no sé hasta dónde va a atacar el cañón casi que lo dejo así espérate por las metrallitas ahí delante tú ahí adelante ¿y tú que eres? cañón ¿no? tú es ¿y tú eres? no tú eres un asalmetrallador a pesar de que tú eres cañón ¿no? vale pues venga pues ya está venga hostia que poco le quitas ¿no? ¿esto lo han tocado o qué? madre mía madre mía madre mía si es que se atacó ahí a tomar por culo supongo que a empezar a salir por todos lados y el que da el caballo ¿no puedo atacarte de aquí arriba? pues que se vaya aquí ¿no puedo moverte más? cago en la hostia ¿y tú? metralleta pues tiene una metralleta que... ah bueno mira hay más ahí bueno pues nada ya están todos venga a ver que sale a suicidarse hostia tú me han medio violado el este ¿no? y ya nos podríamos curar aquí oh qué bien qué maravilla y tenemos visión y todo joder qué maravilla eh qué pena no poder bombardear estos estos distritos eh qué pena y esto a ver cuánto que vienen que son estos hostia horda mongola chaval es que se nos ha ido la pinza tío totalmente eh totalmente roguén venga más distritos de producción pues 46 pues venga a los otros dos venga siguen moviéndonos lo que quiero es descubrir Costa a ver aquí que tienen eh vienen con gente eh a ver estos cuantos ataques 52 usar es alado chaval este ya es un buen ejército eh le voy a esperar atrás eh voy a esperar ahí la fortaleza al ejército y tú a ver tú estás saqueando y tú por arriba están los zulúes los con los zulúes no tenemos nada ¿no? a ti qué te pasa a ver crisis no quiero nada luego me lo guardo ahí que si fíjate 53 46 los zulúes alados tienen un montón eh ojito y no sé si vendrán por aquí alguien de momento quédate ahí voy a mandar más tropas eh a ver a ver a ver a ver no parece que vayan a venir por aquí 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 quiero que mandan más tropas venga la cosa está bajando muy rápido eh la única manera que tenemos de hacer algo es así mucha pasta tío tú quédate aquí tú salte fuera métete ahí vamos a esperar otro marín más y arriba como andamos ya acaba y vamos a meter más producción y moche como iba a ver que está produciendo no le queda mucho esto es estabilidad como de estabilidad quítatelo y te haces ahora yo que sé qué te puedes hacer metralletas super tanques hasta dos tanques y dos marines aquí hasta que perdamos el ese joder macho victorio en kawakir victorio en kawakir vale y como va de de apoyo va a perder un montón se lo voy a bajar a hacer lo rápido vosotros venga a ver qué encontráis por aquí esto es ya ciudadano muy bien o londonia va a ser para mí espero que nos lleguen los vivienda pública venga ahora tenemos que buscar investigación te piran para atrás hostia se ha curado el tanque no no ni de coña pues no sé dónde esperarle aquí que tiene tiene mucha historia aquí 53 53 53 53 tiene mucho mucho eh el tío está puesto está arrasado ya ¿no? ¿y qué hace? ¿qué pasa si hacemos así? que todo cambia porque ellos tienen esas ciudades tan chulas yo tengo una ciudad de esta ah no si a mí esas están guays no os podéis mover todavía ¿no? tienen gente ¿eh? tienen bastante gente la pantalla de investigación la pantalla de investigación más transporte blindados aprobar venga y nosotros nos movilizamos aquí así así quieren venir y vamos a traer más refuerzos porque tienen tienen bichos bastante interesantes hostia tienen siete la puta ciudad ¿eh? tienen siete habas lo cascas los elefantes están súper bien pero son ya antiguos tío ¿cuántos tenemos aquí? pues lo vamos a bajar para abajo para conquistar eso ¿eh? así ¿cómo es que no quiero la cosa? a ver cogelos no os pierdas los llevamos abajo que van a tardar dos siglos y medio en bajar diez turnos madre mía ya me he muerto tío ¿eh? cuando lleguen los elefantes los elefantes yo que sé ¿dónde hemos puesto los los distritos? ¿también nos han puesto? a ver no todavía no incluso a lo mejor bajar gente de estos colmos iba a ser el mejor pero es que está a tomar por culo ¿eh? ¿quién nos queda? vosotros que os pueden hacer una emboscadita ¿eh? esto es círculos de piedra la el este y esto es aparición de unidades terrestres está fortificado vamos a replegarnos un poco porque si no de momento tenemos visibilidad habiendo conseguido Kawachi Kawachi tú quédate aquí de momento pero vamos como vengan con usuarios de esos estamos jodidos es que pueden venir por detrás perfectamente se han ido pueden venir por detrás ¿eh? a ver que descubrimos por aquí pues casi todo el continente el suyo la han dejado bueno la han dejado esta parte a los estos a los a los rojos hostia mía más 15 por haberse retirado una vez del oponente más 10 por perdida un centro administrativo más 5 por más 5 por agravios encadenados no puedes ahora ¿no? pues yo no sabía que perdía un 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 administrativo les puteaba ¿eh? a ver qué hacen a si se mueven es que entrar en Hattusa va a ser complicado ¿eh? pero muy complicado he visto por aquí muchas tropas vamos a juntarnos todos en allí aquí así todo moviéndonos tú y que vas a producir un marín más una metralleta voy a esperar el marín y seguimos París París que va a hacer ojo todavía todo lo que le queda ¿eh? y vosotros sois a la bardas como me diga 36 y vosotros son mejores ¿eh? joder que son mejores hostia que si son mejores hombre que tengo aquí estos hasta más jositas anda de ataque de momento tenemos pasta ojo que los tanques tardan un montón por cierto me saldría muy bien hacer aquí producción bérica si voy a estar haciendo esto me sale mucho más a cuenta antes de nada hacerme esto es que esto es súper caro ya háztelo venga si vas a producir más y habíamos dicho un marín vosotros bajáis para abajo que vais a tardar media vida en llegar allí nuestros marines están aquí y nos quedaría esto colmo que están haciendo un cañón dos marines vale a descansar esta metralleta quédate ahí tú vos vosotros es que no quiero mejorar todavía porque estoy perdiendo fuello económico muy rápido recolocar a ver esto es osmosis de principio no quiero no no quiero aquí osmosis de principio a ver también ok ocupado por los suecos pero no es mía venga vamos a explorar a ver que por aquí abajo aparte de un volcán en erupción a ver si se mueven si mueven ficha ellos joder que cabrones tío ganó apoyo bélico tío que esto de las guerras aquí ojito es muy allá no sé si saquear a ver si me van a quitar el apoyo bélico el tanque está como una rosa venga esto es por aquí y esto es para acá a ver tenemos ciencia que producir vamos a dejar un plan de ciencia que va a ser ingeniería aeroespacial cosecha mecanizada automatización y aviones de caza básicamente lo que va viniendo vosotros sabéis que me estáis diciendo sospechas la guerra contra los ingleses continúa y ahora una grave preocupación al surgir de la ciudad de ingleses se habla de espías y traición y señalan a un grupo de particular aquellos habitantes de la ciudad que tienen lazos históricos o familiares con el enemigo todo parece la segunda guerra mundial estos civiles no han hecho nada malo todavía pero una ola de temor y violencia se extiende por las calles que hacer joder más cinco alimentos joder nada hazlo así mejor rowen que puede hacer rowen que tiene un montón de producción pues se puede ir haciendo los cuarteles y esto de momento eso no se ha hecho la central nuclear tampoco cago aquí cago aquí ya produce esa es mía no me jodas que puedo ponerme ahora en cago aquí a producir a producir partisanos venga anda estáis de coña ¿no? aparte que o tres mil de ciencia está muy bien tres mil de ciencia del cago aquí este es que los partisanos atacan un poco hazme dos de marines y el helicóptero hostia el helicóptero que bueno ¿no? pues tígame una de marines y dos de helicópteros total y podéis salir a ver aquí no podéis salir ¿no? a mí es que está la conversión cultural también y convirtiendo culturalmente su territorio pues nada pero ¿produces o no? pero no te habéis puesto a producir venga sigue explorando mira el coloso hay que me entere yo ¿te puede producir aquí o no? ¿y cuál ha visto y cuál ha visto que tenía tres mil de ciencias? me estoy haciendo un lío abechan tlaca tiene cuatro partizanos que va a llevar a la costa vaya porque aquí no creo que haya batallas a la mina sospechas armonía fenómeno y ganamos una puta mierda pero ganamos algo más producción ponte uno aquí y otro aquí que va a ser casi 90 la producción más más cosas la influencia que gastaste se perderá pero tu proximidad ideológica con los comentar rechazar me hacen un lío esto de los osmosis de principios tío no tengo ni puta idea de qué va y claro como no ves el principio bien en qué es que está venga muévete tanque no pero por qué vas por ahí te juro que no lo entiendo a ver cuánto mueven las metrallitas es que a lo mejor las metrallitas mueven cuatro los caballos seis y los tanques seis también ¿no? ocho chaval un ejército de tanques lo tiene que llevar todo por delante y no se pueden mover a que se pone otro poquito de estos pues ahí y por esto no nos pudimos ver venga vamos a hacer tanto un rato moviéndonos investigado ingeniería aeroespacial ok avanzamos estos cabrones son capaces de irse para atrás por aquí no veo a nadie todavía estos cabrones son capaces de haberse ido por aquí y son capaces de empezar a atacarme por este franco veremos que que inteligente es la IA a lo mejor si a lo mejor lo hace así vamos va a ser una guerra de desgaste me está yo dentro por tropas por el otro lado ellos mandándolas allí dejando su continente vacío no sé no tiene mucho sentido tampoco a ver quién puede producir Kerma 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 fíjate no tiene ir a universidad todavía como vamos hostia ya es un buen ya es un buen ejército que podemos mandar para allá eh quedados ahí que ahora van a ir los helicópteros ah bueno si vienen dos tanques también debéis esperar los tanques ahora tarda un poco en hacer los tanques a la estación espacial qué bueno ¿no? en babilonia ¿puedes saquear? ¿puedes saquear? ¿puedes saquear el coloso? yo de verdad que no lo entiendo tío ¿cómo les ha subido tanto el S? a la hora pues seguí bajando pero qué problema tenéis Me van a hacer la púa al final y no me voy a poder cruzar Va a ser casi de coña que pongáis ahí un fuerte o algo Porque es que te digo que me van a hacer la púa Y no voy a poder pasar tú la para otro, ¿eh? Ah, lo haces ahí, un puesto de avanzada, aunque sea Ya está Para que podamos pasar por aquí Chantlaca producción Ya se ha hecho los dos barrios Vamos que volamos Y de gente, 31 Uf, todavía demasiado, macho Todavía demasiado Ahí no voy a ganar mucho cuando va haciendo el barrio de fabricantes Aquí a lo mejor sí, pero voy a seguir haciendo Barrios de producción Venga, donde podemos hacer más aquí Aquí Y aquí Otros tres Son capaces de hacerme aquí una púa emboscada y no saca a nadie, ¿eh? En este recoveco Por aquí de momento no viene nadie, ¿eh? Está todo en calma Venga, tanque Andando Vente aquí andas, no andes más Mira, mira, mira Está por aquí dando vueltas un barquito ¿Puedo ir a por él? Hostia, esto tío No quería verte a ti A ver Ah, se tiene que meter en el agua ¿Y se va a meter en barco el helicóptero? Venga, anda, vamos Anda, anda, anda Toma por culo Anda, anda Toma por culo Que voy a tener que hacer un torpedero, tío Joder, es que no me dejan hacer los antiguos Y para hacer un submarino nuclear necesito Vamos, tío Vamos Ni se sabe Pero un montón Nada, pues deja el helicóptero, a ver Qué remedio Ya está Robé el helicóptero, chaval, también Nos vamos a poner las pilas Aquí puedes subir al este Hostia, 22 con 2, chaval Uf Qué dolor Aquí falta tener pasta por un tubo Tú muévete Muévete para acá Vale ¿Quién me queda? ¿Me queda un montón de gente por mover o qué? Venga Quedaos ahí De momento ¿O queréis ir cubriendo esta zona? Por si acaso vienen Venga, ir aquí cubriendo esta zona si queréis Mira, se salen y se vuelven a echar ¿Será que tardan menos por ahí? No sé Mira, 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 mira ¿Por dónde vienen? Mira por dónde vienen Estamos altos Lo que pasa es que Si se meten ahí O por este No sé cómo va a ser la esta el ataque, es que son un poco raros los ataques en este juego aquí, ¿qué te pasa, Estocolmo? ¿qué te pasa, hija? que ya has acabado de hacer tanques y cosillas o bajaros para abajo aquí a ver si podemos llegar vaya vaya vuelta que dar hostia, tío, toma por culo claro, si Marsella no produce cuánta solo tiene 12, pero fíjate aquí ya produce 113, es solo con 12 ¿qué haces? ¿por qué te ha salido? joder, no entiendo nada, tío teníamos la posición ganada te juro que no entiendo nada tú ves el tanque pues voy a ir otro helicóptero contigo pero si no os podéis mover no entiendo nada, tío vosotros es que no sé por qué os habéis salido, tío no entiendo quizá lo he dado para moverme pero la esteta ya tengo todas las estetas a ver recibido ¿qué pasa? que me atacan a ver claro, te has salido de la fortaleza que yo no entiendo nada pues nada es una batalla preciosa tengo aquí unos fósiles metidos cañones por todos lados vamos a ver cómo lo hacemos que tenemos muchísimo espacio y tenemos gente por todos lados son todos fusileros bueno, fusileros marines, partizanos tú eres metralleta, ¿no? no sé si esperarlos yo no quiero que me jodan el tanque tú eres cañón cañones, cañones y otro cañón más, ¿no? no, ¿este es cañón? sí, cañón cañón ah, no, está metralleta pues ahí tú vente para atrás metralleta adelante venga ahora sí hostia me han matado los partizanos de un golpe espectacular los usuarios estos, ¿eh? espectacular, ¿eh? espectacular, ¿eh? ¿y estos qué son? pero si son banderillos de mierda increíble, ¿eh? me van a matar, ¿eh? ah, bueno, espérate que tienen que salir estos ay, no puedo sacar a más pues me van a violar vivo, ¿eh? a ver qué me queda por aquí no puedo sacar más refuerzos tenía que haberlos sacado de verdad que juego más raro, tío eso no puedo atacarlos y que se me coloca aquí tampoco, ¿no? y los marines estos pues estamos todos a que nos den por culo venga, vamos no os quedéis ahí para os atacar yo he terminado ah, me queda que es este el dragón pero si el dragón no puede hacer nada ¿qué te pasa? joder, los cañones, tío los putos usares, ¿eh? que son buenos, ¿eh? hostia, ¿qué pasa? ¿los tanques atacan solos o qué? oye, ¿he quedado automático o algo de eso sin querer? hostia era sin querer la batalla automática bueno, nada aquí nos van a dejar bien jodidos, ¿eh? como vengan con otro con otro repique de eso vamos, nos abren el culo, ¿eh? no sé cuántos serán de todas maneras vosotros aquí y esto colmo que se haga barrio barrio de comida que necesitamos comida aquí, mira 48 40 más y 39 venga y así lo dejamos tú de momento espérate que venga los helicópteros moche marín moche marín estuvo aquí viene otro tanque de moche, ¿no? a ver y por ahí viene te podrías meter en el S en la estación de tren, ¿no? yo creo que se ha metido porque están dando mucho vosotros ¿qué os pasa? a ver vosotros tenéis que llegar aquí venga ah, no, calla ay que quería hacer aquí un puesto pues mira lo tenéis aquí cerca hártelo ahí quería hacer un puesto para que no me cierren estos cabrones aviones de caza uy, ¿estos? ¿qué son? supongo que serán de estos hostia destruye una maravilla cultural Dios mío qué horror me hablamos de arrasar una maravilla cultural qué cabrones que somos qué cabrones ruinas del coloso de rodas y nos vamos a cargar al barquito que está por allí dando vueltas que nos está espiando bueno, venga anda seguimos con la batalla pero vamos ya está prácticamente ganada han empezado a salir los tanques a ver cuánto le ha caído la... le ha caído pero pero la cosa está jodida nos han mandado aquí a todas unidades mierdis uff y entrar en la tusa ahora va a ser muy complicado eh pero muy complicado y como vengan por detrás con alguno nos van a dar por culo eh también ya hemos acabado todas las investigaciones que habíamos puesto a ver turno 400 pues vamos a acabar el este de investigación 222 23 internet vuelo vital venga ya tenemos todo puesto ya no nos tenemos que preocupar de la investigación que arma a ver va a tardar en llegar los manines de allí así que vamos a hacer alguna cosita más el super tanque vehículo vindrado inmune a contención hostia tío está súper bien ¿no? ¿y esto qué es? hostia esto está muy bien ¿no? de verdad que ataca eso vehículo vindrado inmune a... uno hasta ese uno ya con dos tres más el tanque que viene cuatro y no sé si un marín más a ver marín cuánto tarda ya sin hacerlo pues tres tío que tarda en un huevo tú más producción y más producción ¿cuánto llevamos de producción? 1500 moche que se haga otro otro marine pero como va con moche en producción hasta las dos no tarda nada y otro que tira para acá ¿y tú quién eres? ¿y por qué no has andado por... por donde tienes que andar? vamos a ver si hay movimiento aquí no veo movimiento pero tengo que curar estas unidades ¿eh? hombre están bastante enteras ¿eh? quitando un marine no sé cómo hacerlo aquí hay agua y no sé voy a jodarlo está aquí a tu sabes es más complicado porque va a tener más gente venga venga mira tú a ver si viene alguno parece que no aparece nadie patúsa es ese pero podemos irnos hacia acá y encontrar qué hay aquí ¿qué te pasa? horrores laborales la fábrica domina la ciudad de magníficos motores de producción por desgracia una explosión devastadora la fábrica de armas de moche ha matado a cientos de obreros lo cual ha llamado la atención del imperio con la cuestión de los derechos laborales fresca en la memoria de los ciudadanos cada vez hay más protectas que hacer ¿cuál sería? tendría que revocar esa a ver pues ya está mucho mejor vale ya se ha hecho el este el puesto de avanzada pues llega aquí a ver si somos capaces de entrar en la ciudad inglesa esta en Londonia Londinium vamos a ver si hacen algo los zulués investigar en el jefe renovable ya tenemos placas solares y granjas eólicas o a la hora de la siguiente se descubre la tecnología de energía renovable ¿cuánto lleva? yo creo que ya le doblo casi no me queda un poquito para doblarle pero casi casi mira 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 aquí hay que ganar batallas bueno hay juntitos mientras vienen refuerzos no pasa nada París París Barrio Científicos quieres hacerte que vamos a matar ya la ciencia y es que yo creo que no merece ni la pena bueno mira este si merece la pena eh 40 40 40 40 40 45 mira todo 45 aquí y a ver si tengo otro por aquí abajo de 45 40 40 40 56 fíjate este era mejor que ninguno porque tiene aquí la sala de exhibiciones el instituto de investigación y otro instituto de investigación y estas otras salas de exhibición no esto es el centro administrativo Roguen ¿qué tal? ¿qué tal vamos de producción? bueno va muy bien entonces yo la central nuclear pues háztela luego te haces esto esto y luego ciencia venga de aquí no voy a sacar no voy a sacar marines ni nada tú 1700 de producción estamos bien en estabilidad en comida estamos regular uno de cada dos 5% próxima ganancia ah bueno va bien va bien va bien la cosa sí vamos a matar la ciencia a ver aquí 32 35 pues hay más cositas hasta otro barrio de producción ahí arriba de 49 vamos haciendo el barrio bastante bastante chulo y después la central nuclear moche moche que puede hacer tira central nuclear moche ya tiene moche es que son 2.600 tío que se haga entonces el hostia que necesito aquí un espacio de la hostia para hacerlo no puedo hacerlo aquí joder que tengo que tengo que tener una zona súper súper amplia por lo que veo a ver voy a verlo otra vez no sé dónde ponerlo tío o sea tienes que tener un sitio libre de distinta mira ala ahí la vamos a hacer a ver y no me va a dejar supongo que no me va a dejar ya meter distritos por aquí ¿no? bueno es que eso es un proyecto compartido tendría que hablar con Babylon y decir ¿aquí me vas a dejar ya poner distritos? pues yo creo que no venga vamos a ver si encontramos al Zulu que está por aquí dando vueltas venga que Kermas sigue haciendo cosas métete ahí tú métete aquí nos faltaba algo por llegar nos faltaban por llegar un marín no sé si otro y otro marín pues según llegan ha acabado de hacerse van a tardar seis tío y este marín va a tardar tres hay otro hemos sacado pues otros más te dan ganas de hacerla esa la estación de tren ¿eh? ¿pero esto qué pasa? ¿no cogen el tren o qué? no entiendo nada te lo digo en serio no entiendo nada la gente no coge el tren pues que de ahí va a tardar cinco es que es muchísimo ya teníamos que hacer estaciones de tren por todos lados bien tenemos aquí refuerzos terminamos turno que este se va a acabar este episodio ya empieza la carrera espacial los suecos han logrado construir la primera estación espacial un gran paso para la humanidad las expediciones interplanetarias son caras pero proporcionan una gran cantidad de fama y gloria a las naciones capaces de expandirse hacia las estrellas creo que por aquí hay que se ha movido ¿eh? a ver tú quítate de aquí metralleta pues ponte delante tú eres cañón ¿no? metralleta y metralleta también ¿no? vale pues ponlo delante espera ponlo delante la metralleta a ver si puedo dar la vuelta con los que son caballero de nada si es que boom yo creo que de verdad que lo siento te lo digo en serio ¿quién más? pues no sé pero podría tirarle con el cañón ¿no? bueno venga vamos a pasar la ronda para que que venga quien tenga que venir ah mira mira que había unos escondidos hostia viene un también tiene un juzar de esos estos son duros ¿no? 51 tío impi ya mira aguantan no puedo moverme más a ver los dragones que se muevan a mí ah que llegan a atacarlos y todo que te van a violar ahora aunque hay aparcado vosotros nos podéis mover vosotros venga pero moveos joder macho que pesada la gente tío venga muévete a ver si llegas a atacarle no no tío me dio otro cañón esto es un metralleta no tengo otro cañón ah igual me la han jodido en la batalla de antes es que mira me da igual muévete muévete yo que sé a ver si venga hemos acabado ¿no? defendeos si queréis defendeos si queréis o muévete aquí venga pues ya está estamos todos ¿no? venga saliendo no 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 a ver eso finito venga hasta militarista me voy a llevar ¿cómo vamos de apoyo bélico? se te está cayendo ya y lo que te queda lo que te queda lo que te queda estamos un poco tocas y no nos podemos curar ¿eh? vamos a dar relevo ¿eh? vamos no podemos bajar para abajo ahora ¿no? no a ver ¿qué pasa aquí? la delgada delgada línea azul y acabamos las fábricas dominan las ciudades magníficos motores de producción por desgracia una explosión devastadora en una fábrica de armas otra vez esto está mal eso está mal eso es un bug bueno a ver ¿qué pasa? tiene la central nucleator si ¿esto qué hace? más 2% de industria venga pues ahora vamos a hacer campos eólicos y luego más ciencia que nos va a escapar la partida por ciencia al final esto colmo más ciencia más ciencia más ciencia ¿dónde podemos poner ciencia? aquí no podemos aquí 124 125 125 todo es 125 y lo hemos puesto pues aquí hay que no hace daño a nadie moche son de espacial y que tenemos que no podemos hacerlo aquí aquí así vale y aquí lo dejamos espera espera un momentito el barquito que viene casi pilla el Zulu por aquí y nada ya sí que sí lo dejamos aquí bueno espero que os haya gustado este bélico episodio que lo hayáis disfrutado yo me ha gustado mucho sobre todo cuando me han violado aquí medio ejército aunque he ganado y nada que si os ha gustado este contenido dadle like y suscribíos abierto a comentarios abierto a experimentos abierto a cualquier cosa estoy y nada pues que paséis un día de puta madre y que nos vemos en el próximo episodio hasta la vista